con esta apertura hacia los medios de comunicación, pero en verdad al ser una mujer tan querida, el hogar de la comunicadora no solamente se llenó de familiares, sino también de grandes amigos. Luego de que se diera a conocer la partida de Talina Fernández el pasado 28 de junio, fueron los amigos de la conductora quienes llegaron hasta la puerta de su hogar para darle el último adiós a la dama del buen decir. Esa fue una gran mujer, gran maestra, una persona divina, es que me do... No puedo hablar porque me... Se siente rarísimo esto, perdón, perdón, pero se fue una persona maravillosa. Que Dios tenga su gloria a Talina y que siempre la recordemos como ella merece ser recordada por todas las personas que trabajamos en la industria y todos los que la quisimos y respetamos. Por su parte, Diego Schoening así recordó algunos de los momentos más emotivos que le tocó vivir junto a Fernández y su hija, Mariana Levy. Es que hay recuerdos increíbles como cuando mi Mariana, nuestra Mariana, estrenó Jesucristo, su peresteria, que terminó en una fiesta esto y terminaron macetas adentro de la alberca y al día siguiente le valió gorro como estuviéramos desvelados o no y nos hizo limpiar completa la alberca, casi, casi vaciarla. Pero es que era increíble aquí, fresas con crema ensayaba, quien ensayó Ragazzi con Coco cuando montó el grupo con Aureo Vaquero de Ragazzi que era el grupo que tocaba con Timbiriche, Marlon, Migerson también. ¿Cuántas historias quieres que haya aquí cuando Timbiriche de repente hubo un brote de hepatitis, vino y nos así compró, ya sabes, 10 gamas globulinas, pero también otras de 10 de tétanos y nos vacunó a todos y de repente al que le dolió más pues ya está vacunado contra la hepatitis y al que no le dolió pues ya no va a tener tétanos. Mientras que Susana Lozano, exnuera de Talina, compartió lo cariñosa que era la dama del Buen Decir como abuela. Fue una mujer increíble, fue fabulosa, es la abuela de mis hijas, Sí, miren, les voy a enseñar esto que traigo, que traemos, porque creo que esto... Ay, mírenlas, mírenla tan feliz, tan ella, era lo mejor que le podía pasar. Llenarse de los niños, batirse de espuma, de lodo, de lo que fuera, creo que esto la representa y me importaba mucho como resaltar eso, que fue una abuela fabulosa. Finalmente, Virginia Zendel, gran amiga de Fernández, aseguró que la conductora siempre fue una guerrera apasionada por la vida. Su forma de ver la vida, para todo buscaba un lado bueno. y lo compartía. Se preocupaba mucho por todo el mundo. Obviamente quería vivir, quería salir, quería disfrutar, seguir disfrutando de la vida. Qué padre el común denominador, ¿no? De a pesar de este dolor, al final, tienen todos anécdotas muy amables, de risas, de enseñanzas, con la señora Talena Fernández, ¿no? Entonces, esto también, que era además muy bondadosa y compartida con todos, el hecho de poner su casa para que se volvieran a estudio. Todos coludos, todos rabones, igual hasta para las vacunas, hasta para las vacunas y hasta para limpiar el desorden que hiciera, ¿no? Y es que aquí creo que la maravilla de lo que ha generado Talena también, como otros grandes también que han partido, pero ella era admirada por ser ella, ¿saben? O sea, no por ser una actriz que en su momento lo fue, no por jugarle a ser una conductora que jugaba un personaje, no, era tan real, tan honesta, tan ella, entonces, los consejos que daba, uno los tomaba como si de repente fuera de tu familia. Sí, por eso conectaba. Por eso conectaba tanto y por eso cuando aquí damos la noticia, también en ese momento muchas personas en redes sociales externaban su sorpresa, el sentir, gente llorando también de repente por la señora Talena Fernández, diciendo, es que yo la sentía muy cercana, por eso precisamente, por ser una mujer que a últimas fechas la veíamos aquí en el programa hermano Sale el Sol, de repente ser la única mujer de esa edad en un matrimonio todos los días dando y no jugando a hacer otra cosa más que hacer ella y a su edad. De hecho, perdón, se quedó pendiente un proyecto que todavía, imagínate, no dejaba de trabajar, no recuerdo el título, pero tenía que ver con algo que además estaba muy ingenioso, con algo de las personas de las mujeres maduras. Rucas no caducas. Rucas no caducas, así era, me encantó. Qué ganas. Talina tenía tanto que decir que cuando no tenía un medio para expresarse, lo hacía en sus redes sociales, también estando a la vanguardia. Yo veía sus consejos para ponerse las pestañas, la lectura de algún escritor sobre la vejez, siempre tenía algo que decir Talina y siempre, todos nos vamos a ir, ¿no? Pero, pero, ¿qué queda después de nosotros el recuerdo? Y qué bonitos recuerdos está dejando Talina Fernández. Adiós.